Quiero, primeramente, gracias a la prensa que está presente y para vuestro continuo apoyo. También para invitar al pueblo general para participar del CSUN Coastal Cleanup, que se toma lugar el día 10 de novembro, como ya sabéis, de 8 de julio en el norte de Mayinta. El último día para registrar es el octubre de 26. Y para escoger el último día de inscripción es el 12 de octubre. Porque nosotros tenemos que coordinar el transporte para escuelas, ¿no? Esto es un poco más largo. Ahora aquí también... ¿Qué es lo que se llama la edición de la edición de la edición de la edición de la edición? La edición de la edición de la edición es diferente porque nosotros también ofrecemos mucho snacks más healthy durante eventos. Y que nos cambia un poco la manera como la distribución de los costes. Nosotros trabajamos diferentes mapas que indican precisamente las que hay donde hayan estos recursos. Esto es lo que más organizamos para las escuelas. ¿También de la edición 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 de la edición? y la situación de Bichinan para decidir finalmente cuál es el área que nos va a visitar. ¿Tú lo haces interés para vosotros ayudarles? Sí, el año pasado nos ha tenido que hacer 2,100 participantes y se ha dado incluir 26 escuelas. En el último dos semanas nos ha dado contactar a la escuela y ya tenemos 4 escuelas para confirmar la participación. ¿Y aquí vosotros más participantes? ¿Y aquí vosotros más participantes? Sí, porque más participantes nos ha dado, más áreas nos puede cobrar.